Autoridades y sindicatos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo trabajan de manera coordinada para desterrar el fantasma de la huelga en la máxima casa de estudios del Estado, informó el rector Nicolaita Medardo Serna. Afortunadamente los avances han sido muy importantes y se han venido dando en un marco de respeto, de diálogo fructífero y yo esperaría que con todo lo que las partes hemos logrado hasta este momento, a los días que nos faltan, de aquí al 19 de marzo, podamos entregar cuentas muy favorables a la comunidad universitaria. En entrevista, Medardo Serna informó que actualmente se trabaja en la ampliación del abanico de alternativas académicas para los más de 35 mil estudiantes que alberga la Universidad Nicolaita, con la creación de seis nuevas licenciaturas e ingenierías. Estamos hablando de seis nuevas carreras de licenciatura que involucran la colaboración muy bien articulada de institutos y facultades ya existentes en la Universidad Michoacana, lo que nos va a permitir hacer el mejor uso posible de recursos de toda índole, principalmente de recursos humanos y académicos muy destacados. Las nuevas carreras que se ofertarán a partir del mes de septiembre son la licenciatura en Biotecnología, Ingeniería en Energías Renovables y Sustentabilidad, Ingeniería en Agronegocios, Ingeniería Ambiental y Fisioterapia, así como Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales, todas no únicamente pertinentes en el contexto estatal, sino nacional e internacional. Para CuaSAR TV, Sandra Saenz.